El ron de vinola, porque me gusta y resulta, ay también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta, ay también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi lorra Mi compadre Lorecito tiene una mujer maluca Tiendola por debajito, ay como me gusta, me gusta, mi compadre Lorecito tiene una mujer maluca Tiendola por debajito, ay como me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi lorra Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi lorra Me gusta, 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 me gusta mi Lola Me gusta, me gusta Lola, me gusta el rostro de mi Lola Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora recuerdo a Lola Ay, que más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora recuerdo a Lola Ay, que más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola